Siendo las 4.20 de la tarde, prepárate el postre porque vamos a escuchar al más que suena de las 17 pa'l mundo, Cris MJ Ya no fuma Marisola, que yo en un aspectito te puedo enrolar Quieres que la montes, la zurran, asientos pa' atrás y fumamos un gato Locura y mucha maldad, es que conmigo te pones de esa catada Me gusta ese corte de besita de anima Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' mí Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' mí Pero una noche me digí, y te pago en ti Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín, y te pago en ti Si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' mí, como yo estoy puesto pa' mí, como yo estoy puesto pa' mí